No hay nada más frágil que un corazón Nos puedes esperar un momento afuera Alana, tú lo que me quieres decir es que Quieres vengarte de Mauricio por lo que él te hizo De pronto te sientes muy mal por eso y... ¿Quieres hacerle daño? No, no Perdón, Emma, pero yo nunca dije eso Yo lo dije bien claro, yo lo que no permito es que nadie juegue conmigo Ya, pero... Si él no te hubiera tratado mal, esto no estaría pasando No, creo que no Yo creo que con esto, lo que estás haciendo es alejarlo mucho más ¿Tú qué crees que puede estar sintiendo él en este momento por ti? Cuando manchaste su nombre acá en todo el hospital ¿Eh? Que soy cansada, soy cansada de que los hombres siempre me busquen por mi físico Que piensen que... que porque soy modelo también soy preparado ¿Sabes que Mauricio es así? Mauricio es un buen tipo Es un hombre honesto Amoroso Mauricio es perfecto Perfecto para mí Seguramente vas a encontrar un hombre perfecto para ti Y se va a parecer mucho a él y te va a gustar tanto como a él No, no, no Yo lo quiero a él Yo quiero a mi Mauricio Porque si no le pide que... No sé, que me dé una segunda oportunidad Que... Que yo estoy enamorada de él Que yo lo necesito Mira, mi consejo es que... Si quieres una oportunidad con él Empieces diciéndole la verdad Si tienes que confesarlo Ojalá la tienes que decir Que fuiste tú la que abrió tu herida No Ok Si no confías en mí No voy a poder hacer nada por ti Es así Pero un día debo de llamarme No me contestó más el teléfono Y yo sentí que... Que me estaba volviendo loca Me asusté Me asusté Me fui a la droguería Me compré una cuchilla Y con mucho cuidado La herida La herida La tenemos Ya, ya todo salió bien Ya le suturaron a la herida Yo creo que no va a quedar ninguna cicatriz Y... Adelante la supo Que las directivas Se enteraron de la verdad Bien ¿Cómo lo tomo? No, y si ella no está bien Está muy desequilibrada Yo estuve tratando de... De buscar a un psiquiatra Para que lo haga con ella Pero ella no quiere Yo creo que usted Debe intentar hablar con ella No, no No, no La menor posibilidad Yo creo que yo Yo quiero ver las cosas Así como ha estado Para mí es muy difícil Y ahora con ella Tiene toda razón Y ya está muy desequilibrada Yo creo que no le sentaría bien Bueno, no, no 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 Mucho cuidado No, no No, no No, no